Y ese día y fuera al río de pisar cerca de mi habitación Estoy en las afueras de una ciudad cualquiera Tanto fue un pasado consuelo Y dos bellas por el suelo nos sirven de consuelo Y tras la cortina el sol Es hora de largarse última llamada gente de terrenos de flora Heridas de Rosandro ¿Quién te ha soñado en París? ¿Quién te arranca la ropa? ¿Quién te ha soñado en París? ¿Quién te ha soñado en París? ¿Quién te ha zoñado en París? ¿Quién te ha esto? Arir ¿Quién te hace? ¿Quién te va? Adiós se ríe ahí fuera, al ruido de mis llamas, cerca de mi habitación Estoy en las afueras de una ciudad cualquiera, dando vueltas a un colchón Botellas por su error, no sirven de consuelo y tras la cortina del sol Es hora de largarse, tu última llamada gente de fe